bueno chicos vamos con el gameplay así es volumen a tope perdone que alumen a tope recuerden que tiene sonido estéreo me encanta el sonido quería mostrarte este dispositivo a nivel de juego la verdad es que mis dedos tapan la pantalla porque tengo una mano super grande joder tengo una mano miren mis dedos de casi ni se ve joder déjame llegar déjame llegar a men déjame llegar no 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 idiota toma 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 muerta jajaja 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 este es más malo que yo en serio chicos bueno así iniciamos esta prueba gamer de este iphone s e 2020 la verdad es que el audio está brutal fíjense miren 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 me encanta la calidad de audio déjame subir el brillo voy a subir el brillo así el brillo está ahí está brillo a tope porque quiero que ustedes vean todos los detalles quiero que ven todo el detalle el tous funciona súper bien me encanta la calidad de la pantalla y a pesar de que no es una pantalla muy grande sin embargo fíjense lo fluido que va y no es para menos porque lo estamos jugando a 60 fotogramas por segundo están disparando por aquí tiene que estar disparando a ver quién es quién es quién es hay alguien disparando que es esto experiencia toma la toma la que está mal a la necesitas necesitas experiencia un cuidado ya que le disparé a que le disparé no 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 pero es que fue que le disparé no quiero salirme del foco chicos quiero que ustedes vean todo quiero que vean esta prueba de juego y lo más esto más que ustedes puedan ver miren la jugabilidad online de verdad que for night va muy bien mejor de lo que yo esperaba vámonos 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 cógelo mío muerto también pero acá no me estaba viendo no me estaba viendo está bien mientras yo esté ganando está todo bien ojalá y no me haya salido de foco así es como la coge esta viagra y qué rica bajo esa viagra así es bueno chicos para serles sincero la pantalla me cuesta porque yo estoy acostumbrado a jugar con pantalla más grandes y me cuesta un poquito pero es cuestión ya de tu acostumbrarte y si tú no tienes ningún iphone olvídate que éste te va a venir como anillo al dedo porque a nivel de potencia fíjense ustedes lo bien que va a fíjense lo que lo fluido que va for night y como yo siempre digo si tú puedes mover for night vas a poder disfrutar de cualquier juego en este a eso miren 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 la pantalla como responde va súper súper rápido súper fluido qué buen trabajo hizo apple en este teléfono en cuanto a la temperatura siempre me gusta mencionar esto cuando hago un gameplay y es que la temperatura si siento que se calienta un poquito aquí en la parte de atrás se está calentando apenas llevo que sé yo llevo una 20 minutos una media hora de juego y se está calentando más de lo normal y también me gustaría hacerle una dura prueba a la batería batería y temperatura para decirte exactamente cómo se porta esta batería y cómo se comporta la temperatura de este nuevo iphone hasta ahora está bien pero si lo siento calientito aquí en la parte de atrás es muy prematuro para darte una opinión pero basado en la experiencia que yo he tenido con otros terminales siento de que este iphone ss va a calentar más de lo normal juego mira si tú tapa la bocina aquí se apaga un poco el audio así que esto es ya cuestión también de acostumbrarte porque el audio está de este lado pero en cuanto a lo demás chicos y está súper bien miren 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 municiones si vamos a romper esto aquí yo me estoy alejando del mapa pero esto es para que ustedes vean más o menos los gráficos y cómo se porta este nuevo dispositivo como se porta forma y chicos y se está calentando se está calentando guau se está calentando pero bacanísima mente no ya ya esto si la temperatura si se calienta chico y eso debo decirte que se está calentando más de lo normal bueno me mataron bueno llevo poco tiempo de juego y se está calentando más de lo normal todos los dispositivos se calientan pero esto se está calentando más de lo normal voy ahora a abrir otro juego tope muy bien bueno fuego a ver a ver ¡Vamos, Kai! ¡Vamos, Ale! ¡Muerto! ¡Lo llevé! ¡El otro! ¡Muerto! ¡En el otro! ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Gracias, compañero! Bueno, me mataron. Me quedé sin munición. No pasa nada. ¡Vámonos! Otra ronda. Tengo que tener cuidado de no toparles. Tengo que tener cuidado de no toparles. ¡Vámonos! ¡Muerto! ¡Vamos, recarga! ¡Recargale! ¡Abajo! ¡Muerto también! ¡Venga el otro! ¡Venga el otro! ¡Pues poco me lo llevo! ¡Muerto también! ¡Muerto también! ¡Cuidado, cuidado, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gracias, compañero! ¡Me quedé sin municiones! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Vámonos muerto! ¡Venga el otro! ¡Sí! ¡Muerto también! ¡Otra vez! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno chicos, y esta fue la prueba de juego. La verdad es que si podemos jugar Call of Duty, si podemos jugar Fortnite, vas a poder disfrutar de cualquier juego en este nuevo iPhone SE 2020. En cuanto al tema de la temperatura en Fortnite, debo decirte que se me calentó más de lo normal. Todos los dispositivos, cuando tú estás jugando, se calientan, pero yo sentía que este iPhone SE se me calentaba muchísimo de este lado. Así es. Bueno, llegamos a la parte final. Suscríbete si eres nuevo y te veo en el próximo Gameplay. ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima!